En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con la alegría de sabernos salvados y redimidos, preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, con humildad, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, te en piedad. Cristo, te en piedad. Señor, te en piedad. Oremos. O Dios Todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor, los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Insensatos gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver. Cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque observáis la ley o porque respondéis a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos, Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, el otro le responde, Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos, por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca haya, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tres años dura la vida pública de Cristo y a lo largo de esos tres años, el propio Evangelio resume la misión de Cristo con esta frase, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Además de las palabras de Jesús, además de las parábolas que contaba para iluminar las conciencias de las personas, las obras de Cristo. Y dentro de las obras ocupan un lugar fundamental los milagros. ¿Qué son los milagros? No solo son, en algunas ocasiones, verdaderos portentos físicos. Multiplicar los panes y los peces, calmar a la tempestad que estaba a punto de hundir la barca donde se encontraban los discípulos. Los milagros son, sobre todo, expresión de la misericordia y del amor de Dios. Cristo hace milagros porque puede y porque quiere. Porque puede porque es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Porque quiere, porque tiene misericordia, se apiada del sufrimiento de los hombres. Pero, sin embargo, los milagros de Cristo no curaron a todos los enfermos que existía en la época de Jesús, ni sanó el hambre o palió el hambre de todos los hambrientos que había en su época. Jesús hace milagros porque se encuentra personalmente y porque siente el deseo de socorrer al que sufre. Pero, sin embargo, el milagro no es solo el dar de comer, el curar la lepra. El milagro tiene un componente espiritual que es el que Cristo viene a dar la salvación. Viene a rescatar del pecado al pecador. Y por eso el Evangelio de hoy, que nos habla de la constancia, de la perseverancia en la petición, nos enseña también que no solo tenemos que pedir cosas materiales, que el Señor nos va a dar, pero dice el Evangelio, el Espíritu a los que se lo pidan. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu es el que santifica. El Espíritu es aquel que culmina en nosotros la obra de la salvación que Dios inició cuando nos creó. Por lo tanto, pide. Y si necesitas cosas materiales, pídelas. Pero estoy seguro de que también necesitas que te dé el Señor la santidad, que significa que te dé más constancia para no caer en la pereza, o que te dé más generosidad para ser más entregado, o que te dé más paciencia para acompasar tus exigencias a la capacidad del que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pide la santidad. Y pides la santidad porque confías que el Espíritu Santo, como Espíritu que santifica, es capaz de transformar tu vida, de completar en ti esa obra buena que Dios inició cuando te creó. Confía en el poder de Dios. Nosotros no somos voluntaristas. El voluntarista es aquel que cree solo en su capacidad. Dicen ahora algunos, es que se ha hecho a sí mismo. Yo no conozco a nadie que se haya hecho a sí mismo, aunque digan que sí. Porque todos nacemos. Nos han dado la vida. Porque nacemos en el seno de una familia, en el seno de una sociedad, donde has tenido unas oportunidades. Nadie se hace a sí mismo. Es Dios el que nos hace y es el Señor el que culmina en nosotros la obra buena que Él comenzó. Por lo tanto, pide, especialmente pide el don del Espíritu Santo, es decir, que el Señor transforme tu vida. Porque el santo no se hace a sí mismo, más bien el santo se deja hacer por Dios. Y para eso hace falta humildad. Humildad, puesto que confiamos en aquel que nos creó, en aquel que por amor envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Si no somos humildes, cuando hemos caído diremos, va, ¿para qué volver a confesarse? ¿O para qué volver a pedir al Señor? ¿Si voy a volver a tropezar? El humilde confía en el Señor y pone su vida en manos del Señor. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. ¿Tú te dejas transformar por Dios? Pides el Espíritu Santo con la confianza de saber que el Señor sí es capaz de aplacar tus pasiones, de transformar tu vida y de que esa obra buena que Él comenzó, Él será el que la lleve a término. Confía en Dios, pide al Señor lo que necesitas, pero no sólo cosas materiales, pide también la santidad, es decir, el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos al Señor que mande obreros a su mies. Pedimos especialmente por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos al Señor que envíe la lluvia que tanto necesitan nuestros campos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Eva y de los difuntos de la familia Erranz Yacer y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Con cuánta frecuencia te confiesas? ¿Vas solo a misa cuando es pecado? Si no vas, pero si tienes un día libre, no te acercas, porque como no es obligatorio, ¿qué más da? ¿Cómo después no vas a estar anímico espiritualmente? Te falta la fuerza, la gracia de Dios. Deja que el Espíritu del Señor resucitado cambie tu vida. Y para que el Señor cambie tu vida, Él que respeta tu libertad, Él solo necesita una cosa, que tú se lo pidas y le digas, Señor, transforma mi vida, dame tu gracia, santifícame. Le pidamos al Señor que nos dé la santidad y todo lo demás vendrá por añadidura. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para la sanación. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios te salve. 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 muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh diadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.